Vamos a hacer huevito en salsa verde con calabacitas. Yo sé que a mucha gente no les gusta, pero en casa sí acostumbramos a comer calabacitas. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a cocer un kilo de tomates y vamos a ponerlo a hervir con cuatro chiles, dependiendo el que tú quieras. Yo le estoy poniendo serrano, ahí un pedacito de cebolla y dos dientes de ajo. A mí me gusta que la salsa me quede agridulce, así que no la dejo que se cosa bien, sino que la dejo semicocida. Y aquí te estoy mostrando que, bueno, lo estoy virtiendo en el vaso de la licuadora para pasarlo a moler. Aquí también si quieres le puedes agregar epazote y cilantro. A mí me encantan los dos ingredientes juntos con la salsa verde. Y bueno, como te hice mención también, si no quieres agregarle las calabacitas, puedes sustituirlo por el vegetal que tú prefieras. Inclusive también puedes ponerle col capeada, coliflor capeada, perdón, y también te va a quedar bien tu guiso. Y bueno, aquí ya yo tenía en una cacerola agua para que cuando la abierta no me salpique, porque obviamente pues ya la tenía con la flama un poco bajita, pero aún así te salpica, entonces a mí me gusta así. Y le estoy agregando epazote. A mí me gusta, como ya te hice mención, la salsa verde con epazote y cilantro. Aquí nada más tenía epazote. Y bueno, aquí ya estoy cociendo el huevo. A mí me gusta hacerlo en dos tandas. Aquí aproximadamente estoy friendo unos seis huevos y luego vuelvo a freír otros seis huevos. Y los separo para que posterior los parta y se los basee a lo que sería nuestra cacerola, donde estamos cociendo o donde se está cociendo nuestra salsa. Aquí ya estoy pasando mi huevo a la salsita. Como te hago mención, cada quien hace el huevo con salsa verde de la manera que más le guste. A mí me gusta así, te lo estoy enseñando en la manera en la que yo lo hago. Vamos a dejar que hierva y después lo apagamos. Bueno, aquí te quiero mostrar que ya tenía rebanadas unas calabacitas. Yo las rebané en tiritas largas así o como en láminas, como puedes observar. Y voy a ocupar nada más tres huevos. A estos tres huevos los voy a batir y le voy a agregar un puñito de lo que sería orégano y un poquito de sal. Y esto nada más es como para darle sabor. Si no estás acostumbrado a guisar con orégano, puedes sustituirlo por pimienta. Pero en lo personal a mí me gusta mucho ese toque que le da el orégano al huevo o a los fritos. Y bueno, vamos a freír nuestras calabacitas en el mismo sartén donde freímos nuestro huevo. Aquí le estoy agregando aceite de coco. Como si ya me conoces, sabes que me gusta guisar con aceite de coco o de oliva. Y solamente lo único que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestras calabacitas en el huevo. Y las vamos a poner a que se frían en el aceite, así nada más. Con la flama bajita para que no se te vayan a quemar. Aproximadamente yo rebané entre unas cinco a seis calabacitas. Ahí nada más las vamos a ir pasando y las vamos a dejar que se frían en el aceite. Como puedes también ver, no ocupo mucho aceite porque como ya te he hecho mención, no me gusta desperdiciarlo. Pero tampoco no me gusta que le ocupe mucho aceite para freír. Y aproximadamente de cada lado dejé que se frieran entre unos dos, tres minutos. Porque como te hago mención, lo tengo con la flama bajita. Esto es también para que no se te vaya a quemar el huevo, ni se te vaya a pegar. Y ya solamente lo pasamos a un escurridor para que se le escurra el exceso de aceite que llegara a tener nuestras calabacitas. Pero como no le estamos agregando alguna harina, pues la verdad es que solamente el único que está absorbiendo el aceite es el huevo. Y con el excedente de huevo que me sobró de las calabacitas, pues lo freí también para vertirlo en mi olla con la salsa verde. Y bueno, aquí te muestro el montoncito que ya tenía de calabacitas. Y bueno, ya solamente servimos y acompañamos con lo que prefieramos. Puede ser arroz o frijoles. Ahí como puedes observar tenemos el huevo y las calabacitas servidas. Aquí también estoy acompañando con una sopita de tortilla.